Desde el 2003, especialistas cubanos de la misión Barrio Adentro abrieron el camino de la salud gratuita en las comunidades de toda la geografía venezolana. La iniciativa de los comandantes Chávez y Fidel es sinónimo de entrega y humanismo. Al celebrarse el aniversario 18 de esta gran misión social, se realizó una gala cultural protagonizada por artistas aficionados. Se sumaron integrantes de la misión Cultura Corazón Adentro y cultores populares en un homenaje a la historia de las patrias de Bolívar y de Martí. Sobre el escenario, la fusión del teatro, la música y la danza para rendir homenaje a los hombres y mujeres que en la República Bolivariana defienden el derecho del pueblo a la salud, a la vida. Desde Venezuela reportamos Raúl Verdecie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.